Las milicias de Rosas y episodio de Camila O'Gorman Montevideo, octubre de 1848. Dedicatoria señor don Juan Manuel Rosas. Donato Jurao a su mujer Andrea Silva parte primera Buenos Aires, agosto 20 de 1848. Mi más preciada esposa. En fin, me voy alargando, que ni sé cómo me voy, mesmamente, porque estoy atolombrao y cismando, con la última atrocidad que hemos visto antes de ayer. Cosa que ha hecho estremecer la campaña y la ciudad. Ya sabes, China, que yo tengo una alma de reyuno y que suceso ninguno en la vida me espanto. Pero ha pegado un bramido don Juan Manuel, tan feroz, y es tan sangriento y atroz el horror que ha cometido. Que ha de ser más que insensible el hombre que no se ensañe, y luego se desengañe con este golpe terrible, que solo un don Juan Manuel, pensando el caso, ha podido matar a quien no ha nacido de un modo feroz y cruel. Y por tener aterrada, y en constante humillación a toda la población de esta tierra desgraciada, Prama Rosas, y aquí estoy. Prama Rosas, y aquí estoy. Le dice a esta gente vil, como en octubre y abril siempre el mismo tigre soy. Que vergüenza. En esta tierra, donde nacieron famosos argentinos valerosos, que han vencido en tanta guerra, ver que hoy a los federales, desde el 18 de agosto, se les hace el campo angosto de asustaos a los vaguales. Y las hembras. Virgen mía. Toritas, las más picudas, hoy las tenéis como mudas suspirando noche y día. Luego, los curas y beatas, en particular los flaires, hoy andan en buenos aires más espantados que las ratas, cuando acuden al olfato de la carne en la ramada, y ahí mismo de una emboscada se les deja caer un gato. Ahora, entre la soldadesca y el gauchaje, Cristo mío. Si querés dejarlo frío al que más terne parezca, lágale estas espantosas palabras que hacen temblar, y verás si al pronunciar santos lugares de rosas. Hay hombre que a esta expresión, durezca y no te afloje, sintiendo que se le enconje el alma y el corazón. ¡Ay Andrea! ¡Qué te! ¡Ay Andrea! ¿Qué te cuento? Por Dios, no te me asustes al decirte, que puedes, desde este triste momento, ir encomendando a Dios al pobre, anima bendita. Nuestro padrino el cudita, el que me casó con vos, no hay más alivio, llora, mi vida, y no le dejes de rezar, ya que sabes que pasó a la eternidad, después que le desollaron las manos y la cabeza, barbaridad. Y atrás de esa el viernes lo efusilaron, de orden del gobernador, sin más alcalde ni nada que el mandato, y la humorada del tigre restaurador. Yo me encontré por desgracia en ese amargo momento cerquita del campamento con mi cuñada Damasia, mujer de ánimo fortacho. Pero se hallaba preñada, y ese día de asustada como muchas largó el guacho. Pelay el fin tan fomesto que el pobre cura ha tenido, y ojalá hubiera querido Dios que no fuera más que esto, pero hubieron todavía una máquina de horrores, y griega. Escuchá los pormenores de ese clamoroso día. Esto es lo que me han contado y he oído generalmente, a una voz, entre la gente con la cual he platicado. Diz que el curita infeliz. Como hombre, la vez pasada, en una calabriada salió haciéndose perdiz junto con una mocita donosa que engatusó, y que también se largó en las ancas del curita es, de advertir que la moza no era una mujer cualquiera. Al contrario, dicen que era de una familia rumbosa, muy cantora, muy latina, musiquista y vivaracha, a la gita la muchacha, y por desgracia argentina. Si fue robo o seducción, sobre eso no hay que dudar. Pues creo, sin vacilar, que hubo en la niña pasión. Porque a una china cualquiera no es cosa fácil de arrearla, y mucho menos robarla lo mismo que a una ternera. ¿Cuál es la hembra que da treguas no queriendo carvestiar, ni se deja garotear más de 400 leguas, sin hallar en la cruzada algún medio de escaparse, o alguno a quien lamentarse cuando la llevan forzada? Pues bien, Toña Camilita, Pelay como se llamaba, por todas partes cruzaba a la par con el curita. Cosa que hace presumir que desde que se largaron ambos dos se encamotaron sin poderlo resistir. Y huyendo de las gentes, dejando sus amistades, ganaron las soledades de las selvas de corrientes. Y por allá, de escuereros pobres, en esa campaña vivían dándose maña como esposos verdaderos. No hay duda, se apasionaron. Y, como es cosa terrible y pasión cuasi invencible la del amor, se arrojaron a esa vida campenosa, disfrazada, montaraz, pobre, maldita, y que más castigo para la moza. Pobre, maldita, y que más castigo para la moza, infeliz. En mi conciencia discurro sin ser letrao, que esa niña en el pecado llevaba la penitencia, con solo el remordimiento que en sus adentros, tendría a cada instante del día, sin cesar, desde el momento en que se vio separada de su familia querida, y que salió maldecida, fugitiva y deshonrada. Por fin, el poder divino, que a todo bicho viviente le señala justamente su bueno o su mal destino, quiso que un clérigo inglés que andaba en alguna embrolla por esos pagos de Goya, según dicen, hace un mes, se topó con la mocita por una casualidad, aonde por fatalidad se hallaba con el culita. Y en cuanto los conoció, a Ijuna, el hombre soplón. De puro mal corazón a un alcalde se le apió con el chisme, y ahí nomás dio el soplo, y tuvo el placer de hacerlos atar y ver que de allí a San Nicolás, a la niña la mandaron atada brazo con brazo, y al cura en cebo de lazo también me le enderezaron. Pobrecita. Hacete cargo, que angust. Pobrecita. Hacete cargo, que angustias no pasaría en tan larga atravesía, y en un lance tan amargo, viendo que la conducían enteramente preñada, y que iba a ser despreciada de los que la conocían. Yo creo que en ese instante, muerta se habría quedado si le hubiesen presentado su familia por delante, pero ese triste consuelo, o tormento, o que se yo, la infeliz no mereció según lo dispuso el cielo. Es un partido, hombre. Así, la infeliz les dijo llorando, yo moriré. Pero, paisanos, ¿por qué me quieren matar a mi hijo? Válgame Dios. Es posible que por causas del amor, me imponga el gobernador un fe. Válgame Dios. Es posible que por causas del amor, me imponga el gobernador un castigo tan terrible, que será el más inhumano, porque en mi estado presente, este angelito inocente ni siquiera está cristiano. Clamor y quejas al viento. Porque Rosas lo quería, y Ángel y todo debía morir en aquel momento. Solamente concedió el que, antes que la mataran, al hijo lo bautizaran. Y para esto se rilló, mandando que a la mocita le hiciese algún oficial. Un bautismo federal echándole agua bendita. Y por la boca zastras. Un hisopo le invocaron. Y en cuanto se lo vaciaron, cuasi ahogada, así no más, la sacaron al instante medio muerta de fatiga, defendiendo su barriga con las manos por delante. Y, ni si se la sentaron. Pero antes que se la diase, para que no se golpease ocho balas le atracaron. En situación tan amarga, fue su triste compañía el jurita que sufría a su lado otra descarga. Y. Humeando y ensangrentaos la Camila y E. Y. Humeando y ensangrentaos la Camila y el amante, cayeron a un mesmo instante con los sesos destapados. Ni una boqueada dio el cura, pero la niña penó, y en el vientre le saltó tan fiel o la criatura, que los soldaos dispararon de aquel lugar aterraos y dos o tres desmayaos sobre los muertos quedaron. Al rato a los dos difuntos en un cajón los metieron, y griega. ¿Quién sabe lo que hicieron antes de enterrarlos juntos? Mi Dios. En ese momento me da una corazonada de furia desesperada, y griega. Yo no sé lo que siento, déjame pues respirar, que luego continuaré y a informarte pasaré sobre mi particular. ¿Quién sabe lo que hicieron antes de enterrarlos?